Me gusta la gente que sabe ser feliz Me gustan las personas que tienen pedigrí Me gustan los niños que saben disfrutar Que aman a sus abuelos, que respetan a sus papás Me gustan las cosas que adornan la vida Me gusta que la vida se viva Cada uno a su manera Cada uno a su manera Me gusta ser dueño de mi libertad Me gusta el respeto que doy y que me da Me gusta la música Ella me da la energía Me gusta lo que hago Una canción Cada día Me gustan las cosas que adornan la vida Me gusta que la vida se viva Cada uno a su manera Me gusta la vida Me gusta la slippers Me gusta la gente que sabe ser feliz Me gustan las personas que tienen pedigrí Me gusta que la vida se viva Cada uno a su manera